Dice, poniendo cada cosa en su sitio, ríos de tinta fluyen, dentro se diluye mi razón y mi verdad, mi libertad, mi paraíso terrenal, mi voluntad, mi rezo. Empiezo y ni siquiera sé de qué hablar, proyecto la mirada en blanco pálido, en defenso le dedico un verso al aire. Antes de entrar a matar, antes de temporal me crezco, reacción en el acto, sobre un colchón de hojas que es un bloque compacto, ¿ah? Así de fondo con la ciudad temblando, algunos van triunfando, algunos empezando, muchos otros ya fuera del rondo, temblando, se van nadando a lo hondo, decapitados, y sirven de merienda para los escualos. Yo en mi norte sin perderlos de vista, si no los suelto se enquista, si no los sienten, insistan, hermanos. Nadie te regala nada, ha escrito mil hectáreas de papel, para que luego me digan, ¿cómo lo tienes que hacer? Cuatro esquinas de disciplina, busco contenida, adornando la rima, me toca el rayo del tigre de He-Man. Ya he venido, creo y creo, paso a paso lo descargo, me lo arranco de dentro y lo pongo a salvo, mira. Creando, dándole forma, confeccionando bombas, lanzando por el aire horcas y callando bocas, y las bocas que me llegan, las engancho, las voleo, regateo, como leo a esta bola con la placa, llorando blanco, tiene líneas, no hay donde elegir, me digo, seréis testigos de la realidad que vivo. Será mi aliento, mi aposento, un parapeto, el sabedor de mis secretos, contigo me siento chido. Aunque toque sufrir, todo valdrá la pena, me quito estas cadenas, ¿me ayudas a huir? La superficie impoluta, deslizo el boli, escucho pum, pum, y es mi corazón que se me va a salir. Moldeando flows, trayendo luces de paisaje gris, proyecto estigmas en tu dorso, solo llámame MC. De ílice, deslice mis erices, empecé con dieciséis, y os tengo de cómplices. Rellenando el margen, este es mi vergel, mi torre de Babel, mi palacio amurallado de fe, el horizonte más allá de aquí. Mi relacer sin miedo a nada, mi espada, mi escudo y mi corcel. Inquietudes, reflexiones, emociones, actitudes, deja que me cure porque está sobre mis folios. Aquello de la motivación mira por las nubes, esta noche, Monterrey es mi territorio. ¡Lluya! ¡Lluya! ¡Lluya!